La afición 10 de febrero de 2018 2 y 17 de la tarde Rafael Nadal volvió a mostrar el afecto que le tiene a sus seguidores y, en esta ocasión, respondió a una emotiva carta de una fan de 92 años. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para Twitter y me dio esto, le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea, escribió en su red social. La carta estaba firmada por Gloria Martínez, quien dejó muy en claro que es una gran admiradora de Rafa desde que él comenzó su carrera como tenista, desde que empezó a jugar tenis soy una ferviente admiradora, estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada pongo el despertador para ver sus juegos, se lee en la carta. Mi bisabuela es fan. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para Twitter y me dio esto, le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plis ssss. Arroba Rafael Nadal pic.twitter.com barra r5 hcpr96 devoramansur arroba devoramansur 7 de febrero de 2018 Finalmente, algunos días después, Nadal respondió el mensaje y agradeció por el detalle. Querida Débora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias, escribió, querida Débora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias. Arroba Rafael Nadal 9 de febrero de 2018